Todos sabemos que de este lado a lo mejor se habla que Dominicana, pero yo creo que así como el respeto que nosotros le tenemos a Dominicana, Dominicana nos tiene un respeto a nosotros. Lo demostramos en el juego que tuvimos en la Serie del Caribe este año junto a ellos y creo que es un respeto mutuo. Ya como el plan, bueno no voy a mencionar el plan, soy una persona que nunca mencionó muchas cosas, son cosas privadas. Si quieres hacerme esta pregunta mañana te lo puedo comentar, pero el día de hoy nunca comento nada de mi información interna o mi preparación para el día siguiente. Quiere decir que mañana a lo mejor tú lo podrás ver con tus propios ojos o si quieres puedes hacer la pregunta después del juego.